Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días. Bueno, respondiendo a Miguel, es arte. Hoy estamos aquí para hablar y oír hablar del futuro y a nosotros nos toca abordar el tema del arte y más en concreto vamos a centrarlo, voy a centrarlo en el tema del arte urbano. Bueno, hemos empezado con esta pieza de un artista que se llama Ruina, también el rey de la ruina, si lo buscáis en redes, porque nos gusta especialmente. Es una imagen en la que este artista hace una serie de reflexiones sobre el arte y las hace desde la calle, no las hace desde una universidad, no las hace desde un museo, ni de una institución relacionada con el arte, que a veces parece que son las que deben guiar un poco lo que debemos pensar acerca del arte. Bueno, no hace falta que te guste para que sea arte, no hace falta que sea legal para que sea arte, no hace falta que sea arte para que te guste. Un poco posibilidades para todos los gustos. Pero bueno, vamos a centrar un poco la charla en el futuro y bueno, a nosotros nos gusta pensar que el futuro del arte o el futuro del arte contemporáneo puede pasar por propuestas más abiertas, más visibles, en la que la comunicación entre el artista y el espectador sea más fluida, menos encorsetadas, más directas, de distinto tipo, pero siempre manteniendo esas características de apertura, de comunicación con el espectador. Estos son piezas, es un gran mural de un muralista italiano que está en Madrid, el artista se llama Blue, esto es una intervención de un artista que se llama Noaz, una intervención bastante directa y con un contenido bastante claro, también realizada en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Y esto es una intervención sobre publicidad realizada por un artista que se llama Yes. Todas estas características son las que viene mostrando desde hace tiempo lo que hemos llamado arte urbano. El arte urbano es un tipo de expresión artística que lo que hace consiste en intervenciones a pie de calle, intervenciones en las que los filtros o no existen o los puede establecer el propio artista con el espectador. Son intervenciones en las que a veces podemos decir que también los artistas imponen de alguna manera sus piezas. De repente en nuestro barrio nos encontramos una intervención, como es este caso de Nuria Mora y Boris Hopek, también en Lavapiés, que nos ha sido impuesta de alguna manera. Pero bueno, a nosotros nos gusta pensar que en realidad lo que más lo que impera es que el artista urbano comparte de manera directa y generosa sus creaciones con el espectador, con el viandante, con el vecino, con el visitante ocasional de la ciudad, con todo el que pasa por esas calles de nuestras ciudades. Nosotros nos vamos a centrar un poco, casi todos son imágenes de piezas que están en Madrid, pero bueno, si dais un paseo por Palma seguramente vais a encontrar piezas igualmente y en cualquier otra ciudad que mínimamente grande vais a encontrar arte urbano e incluso en localidades más pequeñas. Ahora lo que nos queríamos plantear era un poco, ¿es esta la visión, todo esto que estoy diciendo, es la visión que tiene el público en general sobre el arte urbano? Es decir, nosotros digamos que desde el conocimiento mínimo a lo mejor podemos llegar a estas conclusiones, pero que la gente en general, el público en general, ¿qué visión tiene sobre el arte urbano? Si hacemos una actividad muy sencilla, que es introducir las palabras arte urbano o street art en un buscador como Google, pues las imágenes que nos va a devolver son estas. Si os fijáis un poco, bueno, tal vez no ha dado tiempo un poco a que se note la diferencia entre las que hemos mostrado y estas, pero si os fijáis un poco lo que hay son, bueno, por supuesto piezas de Banksy, que es como el gran conocido del arte urbano a nivel mundial y aparte pues pequeños chistes, imágenes graciosas, trampantojos hechos con tiza en el suelo, son imágenes que a nuestro modo de ver transmiten una imagen estereotipada, globalizada, parcial, que no hace justicia incluso a lo que es el arte urbano. Podemos ver aquí más muestras. Grandes murales legales también, que es un tema sobre el que volveremos adelante. Entonces, para poder contrarrestar esta imagen que devuelven las redes sobre el arte urbano o para poder decir que el arte urbano recoge unas características que nosotros queremos que estén en el futuro del arte contemporáneo, hay que difundir, recuperar aquello que hace del arte urbano algo fresco, como esta intervención de Tres Setemán hecha con cemento, también en las calles de Madrid, aquello que hace del arte urbano algo ingenioso, pero de otra manera, diferente. Esta decoración, entre muchas comillas, porque decoración es un término que nos gusta especialmente, de una caja negra en el barrio de Lavapiés por parte de la banda del Rotu, incluso un punto transgresor, como este pequeño vinilo. Si fijáis podéis ver el tamaño con respecto a la firma. Es un pequeño vinilo que muestra lo que ellos llaman ecuaciones en las que se muestra un aspecto de la realidad o se critica un aspecto de la realidad. Todo esto es lo que tenemos que intentar mostrar y reivindicar y difundir. Tenemos que pasar de esa globalidad que nos muestran los buscadores a esa locura cotidiana de la que habla o de la que puede que esté hablando Sábek. Sábek es un artista que trabaja bastante en Madrid y la cotidianidad es algo que es inherente a la actividad de los artistas urbanos en las calles de su ciudad. Tenemos que reivindicar lo local también. Tenemos que reivindicar la iniciativa propia. Es decir, los artistas urbanos salen a la calle por iniciativa propia porque no pueden en muchos casos dejar de hacerlo y llevan a cabo sus intervenciones de manera libre. Pero siempre cuentan un poco con un componente que también queremos poner, si a decoración le poníamos comillas, a ilegal le vamos a poner todavía más comillas. Intervenciones realizadas en la calle pero tipificadas como ilegales. Como esta intervención sobre marquesinas en Madrid a cargo de dos artistas, Ross y Neko. Tenemos también que a partir de esa... Si volvemos a ese punto de partida en el que están todas esas características pues podremos ver que hay distintas manifestaciones. Esta es una pieza de Nuria Mora en Madrid también en la que he usado pintura. Sabe que en este caso ha utilizado el póster. Hay artistas urbanos como Sue que realizan intervenciones tridimensionales con esponjas. Hay quien pinta o quien coloca objetos en pequeños rincones de la ciudad prácticamente ilocalizables, como es el caso de Parsec. Y hay quien pinta paredes medianas. Este caso es una intervención de Joni en el barrio de Tetuán. En Madrid también. Y bueno, pues nos gusta pensar también que esa cotidianidad o esa locura cotidiana del artista urbano que interviene en la calle por iniciativa propia pues es un poco una cotidianidad que comparte con los habitantes de la ciudad, con el visitante ocasional, con el vecino. Es decir, hay un punto de encuentro muy claro en el que esta pieza de Emil, por ejemplo, pues está debajo de nuestra casa, en el camino al trabajo, cuando salimos a dar un paseo por un barrio de nuestra ciudad que conocemos menos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, toda esta vuelta atrás a las características que nosotros consideramos esenciales del arte urbano nos va a permitir apreciar de otra manera esos resultados que nos devolvían los buscadores. Nos va a poder permitir apreciar de manera, de una mejor manera la potencia o el valor o la falta de valor que puedan tener piezas como las de Banksy o los grandes murales legales o podremos entender que esa imagen que en su día nosotros encontramos haciendo una búsqueda en internet y que compartimos en nuestras redes sociales como algo sobre lo que decíamos mira que chulo, voy a compartirlo, me encanta. Por ejemplo, que no es una pieza desprovista de contexto, y tiene un contexto, un sitio donde se realizó, una persona que la hizo y todo eso con esa viralidad pues se ha perdido. Entonces, siguiendo este proceso podemos volver a apreciar eso de una manera que nosotros consideramos adecuada. Y ese mural que compartimos en nuestras redes pues resulta que es de un artista que se llama Estif que tiene una actividad frenética en la ciudad de Valencia y cuya producción en cuanto a murales legales o participación en proyectos más grandes pues es mínima. También, todo esto nos va a permitir apreciar el propio arte urbano, estas piezas que nosotros consideramos o que nosotros queremos destacar nos va a permitir ver que el arte urbano no es siempre ingenioso, como es este caso de esta instalación hecha con Legos de 1936, un colectivo que ha trabajado también en Madrid. no es siempre colorido o no es siempre espectacular o no siempre va a ser o no siempre va a transmitir un mensaje emotivo o bonito o que nos llegue, sino que muchas veces el arte urbano no es todo eso que devuelven los buscadores, sino son, en muchos casos, intervenciones muy sutiles. No sé si percibís aquí, esto es una pegatina de vinilo de un artista que se llama Por Favor, que lo que ha hecho ha sido transformar al escudo de Madrid del oso y el madroño en un oso y un madroño famélicos, no sé si azotados por la crisis o... pero que está colocado en una farola y que en un momento dado puede ser difícil de localizar. También hay manifestaciones incómodas, oscuras. Esta pieza de Alberto de Pedro de un manifestante de la marea verde en Madrid golpeado por la policía. Lo ocupó en la misma caída en la que ocurrió e instaló esta fotografía impresa sobre los cierres de este local. Podemos encontrar manifestaciones poéticas. Es una pieza de un poeta que vive en Madrid que se llama Neorrabioso, también responde al nombre de Batania, si lo buscáis es un... Escribenos tres los increíbles. E incluso podemos encontrarnos manifestaciones de arte urbano feístas, en la que se reivindica lo feo, ¿no? Porque como bien dice Ruina, no hace falta que te guste para que sea arte. Y bueno, llegados a este punto, hemos hablado de qué características del arte urbano podían... podíamos guardarnos en un bolsillo para devolverlas y proponerlas al futuro del arte contemporáneo. Pero también tenemos que plantearnos en un momento dado qué futuro queremos o cómo hacemos para que ese arte urbano tenga también su oportunidad de futuro o qué podemos hacer para ayudar a ese futuro. Para nosotros está claro, hay que generar canales de difusión, hay que generar oportunidades para los creadores dentro del arte urbano y nosotros lo hemos venido haciendo, lo hicimos en la pasada primavera con un proyecto que se llamó Muros o Muros Tabacalera, que consistió en la participación de 32 artistas de una u otra manera vinculados con Madrid, artistas que habían estado, que habían pintado en Madrid, habían intervenido en sus calles, artistas que tenían de alguna manera un vínculo con la ciudad a través del arte urbano. Y se les dio la oportunidad de pintar todo lo que es el perímetro exterior de un edificio emblemático del centro de Madrid como es la Tabacalera. Entonces, cada uno de ellos tuvo un espacio o dispuso de un espacio en el que tuvo total libertad para expresar o para plasmar ahí lo que ellos quisieran. Nosotros, en la organización, pues no supimos en ningún momento qué era lo que cada uno iba a hacer, por lo cual era también pues mantener o guardar esa libertad de que ellos pudieran pintar tranquilamente. Tengo 32 artistas vinculados de una u otra manera con distintas técnicas. Aquí tenéis este Manos a la obra de Trestet Man que hemos visto antes una de sus piezas también en cemento. Y bueno, pues eso nos ha permitido de alguna manera cerrar el círculo o hacer el camino de vuelta. Hemos hablado al principio de esa globalidad que nos mostraba Google que en un momento dado podría ocurrir que estos muros legales, siempre entre muchas comillas, de muros aparecieran en estas búsquedas. Pero lo que hemos hecho ha sido hacer el recorrido desde una intervención hecha por iniciativa propia por un artista, como es el caso de Borondo, a su trabajo en otras condiciones, en otro tamaño, en otro formato, con otros resultados, pero siempre con el mismo valor en muros. Es el caso de Sábek también. Hemos hablado antes de esta locura cotidiana que yo he interpretado que Sábek quiere transmitir esto. Pues él también tuvo su otra faceta dentro de muros como con este gran mural. Lo mismo artistas como Susie Hammer, Parsec, que hemos visto esa pequeña pieza al principio, la banda del Rotu, de quienes hemos visto también una imagen, Chilo, y Ruina, que es el que con el que hemos abierto la presentación y que también tuvo su espacio en muros. Todo esto es por un poco que veáis el camino, que no es un camino que podamos hablar en términos de evolución, de ir de peor a mejor, sino simplemente son actividades distintas, pero evidentemente estos son canales que a los artistas les generan oportunidades de poder, digamos, en muchos casos dedicarse a lo que quieren hacer. Pero que el valor que tiene esa locura cotidiana de Sábec y el valor que tiene su mural para muros es el mismo. No hay una diferencia de valor entre una cosa y otra, al menos en la manera que nosotros lo consideramos. Está la parte ilegal entre muchas comillas y la participación en proyectos. ¿De acuerdo? Porque además, como dice Ruina, pues no hace falta que sea legal para que sea arte. Y nada, a nosotros nos queda decir que salgáis a la calle, que abráis bien los ojos y disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias.